La empresa Perirana Infinity es el sueño hecho realidad de dos jóvenes universitarios que decidieron tomar el camino del emprenderismo para no solo crear bolsos y zapatos, también para generar empleo. Tenemos la fábrica en Centenario, por donde eran las bodegas de Matelsa, acá pueden venir, tenemos atención al público, tenemos atención al público para mayoristas y si quieren hacerles una invitación para que se atrevan a soñar, para que se atrevan a crear empresa, de verdad que es muy gratificante dar empleo a otras personas, es muy gratificante tener un negocio propio y si vale la pena todos los esfuerzos. Y este sueño empresarial no solo se quedó en el mercado local, ahora gracias a sus diseños exclusivos y altos estándares de calidad, exportan a otros países de Centro y Suramérica. Los productos de Infinity son productos muy novedosos, diseños muy exclusivos y eso es lo que ha logrado que la marca Infinity esté posicionando en ese momento a nivel regional y a nivel nacional. Más allá de fijarse en cada uno de los detalles de los productos que distinguen a Infinity como empresa, lo que más se ha trabajado y cuidado es el factor humano, pues todos aquí son una familia que crece día a día para un bienestar común. Claro, la verdad que es de admirarlos porque a pesar de ser unas personas tan jóvenes, son muy luchadores, muy emprendedores, nos tienen a nosotros trabajando y son muy correctos en todo lo laboral. No, no, de verdad, cosas los pelados, nos ponen a trabajar bien, no nos falta el camellito.